Se enganchó, antes había amagado, muy bien Abondanciori, con otras manos, estuvo muy, pero muy cerca arriba. Levanta al Gallardo, a Meri y Tuzio, ya llegaron a Daria, Caminagui para atrás, Maxi, delante de todos el Turco, cerca del fondo al penal, uy que empujón que le dio el Turco, sí, la pelota a Vargas, ahí está el Turco, ¡Gol Caminagui! ¡Gol! 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 ¡Gol de la banda! A los 37 minutos, Caminagui, sí, Fernando, Caminagui, oh, Casero, River 1. Prácticamente no había estado en el partido Caminagui, se había movido con mucha voluntad, pero no había sido protagonista con el manejo de la pelota, ni siquiera creando situaciones de riesgo para el adversario, pero va a aparecer acá. O sea, queda calvo en el palo, un cabezazo, otro cabezazo y adentro, sigue estando calvo en el palo, Abondanciori intenta una protesta como posición adelantada, no hay posición adelantada, ahí Cabinagui lo deja en el camino a Caña, que se ve sorprendido, porque le gana la espalda a Cabinagui, Caña estaba sobre él, Cabinagui le gana la espalda y se va ubicando, casi como adivinando a dónde iba a ir la pelota después del cabezazo. Cuando venía el tiro de esquina, todavía la pelota no estaba en movimiento, observé como Usain lo embocaba Vargas y lo tiraba dentro del área, la pelota no estaba en juego.